¡Suscríbete al canal! Bueno, no quiero hacer mucho, tengo mucho tiempo de no hacer ejercicio y con lo que he tomado y lo que he comido en estas fiestas, pues con más razón, ¿no? Este, ahorita, bueno, tengo nuevas lonas, nuevas, nuevas lonas, y ahorita se las voy a enseñar. Bueno, pues, este, de las nuevas tengo, de las nuevas tengo esta de Keisha Gray, esta de Ceci Skin, Keisha Gray, y creo que nada más. Y espero les guste. No voy a poner en sí los ejercicios, nada, porque les digo que tengo muy poco, hace mucho que no lo hago. Entonces, este, realmente es, pues, para hacer ejercicio y charlar un ratito con ustedes, este, no sé, lo que, lo que me ha costado aquí, estar, bueno, no sé qué tanto haya hecho, pero, pues, sí, lo poco que tengo me ha costado bastante, pues, lo que me gustaría hacer y, sobre todo, cómo, cómo, realmente, cómo lo inicié. Bien, entonces, ahorita voy a hacer un poquito de ejercicio, a lo mejor algunos ejercicios sí los hacemos, para que vean más o menos. Voy a hacer ejercicio normal, voy a hacer realmente pecho, quiero hacer dos o tres de pecho, una de hombro, a lo mejor, este, abdomen, y, y algo de cardio, a lo mejor caminar o trotar, algo así. No mucho, porque, como les digo, tengo mucho tiempo de no, de no hacer nada. Tengo como un, como un mes, por ahí. Sí había estado haciendo, pero hacía un día sí y toda una semana no. Pero, bueno, vamos, vamos a empezar y vamos a empezar poquito a poco, con poquito peso, y luego vamos a platicar. ¿Qué les parece? ¿Sale, vale? Voy a hacer mi primera serie y luego veremos qué hacemos. ¡Sale, vale! ¡Sale, vale! ¡Sale, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya regresamos. Este mismo circuito lo hice dos veces. Vamos a hacer otras. Una vez más, otras dos. Pero quería... Ah, por cierto, ya vieron mi playera. Uno de mis... Lo que quiero hacer es empezar a hacer este... Playeras, este tipo de... De este... Unos diseños ahí que tengo en mente, Rita Fuertellano. Bueno, si no lo saben, ella antes de entrar a la industria para adultos era... Era, este... Eh... Eh... Era... Eh... ¡Ah! Entrenadora. Entonces, en un cuerpazo. Entonces, ahorita... Mi obsesión es que han sido por pasos. Lilian Tiger, siempre sigo viendo cosas de ella y así, ¿no? Pero ya empecé primero con... Casey Williams, Diana Lauren, este... Eh... Rachel Darian. Eh... Y ahorita estoy con... Con este... Con Rita Fuertellano. Pero bueno, este... Disculpe, estoy agroquitado. Le digo, hace mucho tiempo que no hacía ejercicio. Y bueno, este... Este... Es algo que quisiera. No sé si lo vaya a ser. Eh... Eh... Muchos me piden asesoría. Decir las cosas, pues yo no sé si sea yo la persona exactamente adecuada para... Para dar asesorías. Para comentar en esto. Pero lo poco que tengo, pues con mucho... Se lo doy con mucho gusto. Aquí el problema es que... Me piden, vamos a asociarnos. Y yo siempre he dicho que lo que menos es... Lo mejor es no asociarse con nadie. Es dinero de por medio. Lo puedes acabar. No solamente mal, sino odiando a la otra persona. Yo, por ejemplo... Eh... He estado... Eh... Tengo otro... Otro... Otra cosa en mente. Otra productora. Incluso... Le he comentado a... A actores. Y me han quedado muy mal. No sé si sea mal. Bueno, vamos a decir nombres. No han sido muchos. Ha sido uno solamente. Uno, dos. Y pues bueno... Hasta le mandé... El mensaje. Que no sé qué. Ya para mandar este... Ya para mandar... Pues la ayuda económica. Para poder este... Iniciarlo. Y me quedó mal. Ni siquiera vio mis dos últimos... Watts. Entonces dices... Bueno, pues realmente eso lo descarto. Ya no pienso llamar. Ni de pedirle nada a nadie. Entonces... Yo sé que no por culpa de uno. No, pues todos tienen... Todos son iguales. Pero bueno. Entonces... No lo quiero... No, no, no. No quiero hablar mal de nadie. Solamente es eso. Que al momento de que me... Oye, que como... Pues con mucho esfuerzo. Con muchas ganas. Y ganas de... De hacerlo. Yo la verdad no sé qué me depare el destino. Yo les digo. Tengo dos... Dos o cuatro... Cosas que podrían pasar en mi vida. Que... Podría dejar esto. Pero este... Yo quiero seguir. Yo quiero seguir. Me gusta mucho... El porno. Me gusta la industria. Y bueno. Pues obviamente ahorita tengo... Seis... Seis actrices con las que dices... Híjole, cómo me gustaría actuar. Una es... Gina Gerson. Obviamente ya saben. La otra es... Este... Ceci Skin. Que es esta la que está aquí... De rojo. Esta. Incluso se parece mucho a una actriz de mucho tiempo. También húngara. Se llamaba... Mónica Sweet. Se llamaba porque luego se cambió a Joe. Entonces... Pero siento yo que es muy del estilo. Y la otra se llama... Este... Eh... Simone... Simone Kitty. Estas serían de Europa. Y en... Y de Estados Unidos. Pues me gustaría mucho... Adriana Shechik. Shechik. Keisha Gray. Y me gustaría... También esta... Julia Jansson. Así como que dices... Hijo, que si alguna de ellas me dijera que sí... Ya dije... Me gustaría luego invitar a... A varias personas a... A un... A un convivio en un hotel. Llevar a una actriz. A lo mejor dos. Pero nada más ponemos a una. Y grabar... El desmadre. El sexo oral. Y el... Y el... Y todo. Eso me gustaría mucho. Muchísimo hacer. Si un día llegara... Es más, cada vez que llegara a grabar con alguien así... ¡Pum! Me gustaría hacer. Pero bueno... Este... Voy a... Voy a... Voy a seguir... Eh... Voy a hacer otra... El... El... La misma... La... Los mismos ejercicios lo voy a volver a hacer dos veces. Y regresamos, ¿no? Y les voy a... Les voy a comentar... No tanto como inicié. Sino las cosas que me dijeron... Cuando tenía yo mi... 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 En mente todo esto que estoy haciendo. Me dijeron cosas bien culeras. Por eso otra cosa que les voy a... Otro de los tips que les estaba diciendo es que... No se dejen influenciar de las cosas que les dicen... Que les digan que es una mierda lo que vas a hacer. Si tú crees en eso, pues hazlo. A gente le gustaría. A gente no. Pero tú ya lo estás haciendo y... Que te valga grillo. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Ay, ya regresamos. Como les digo... Este... Mi intención es hacer... Eh... Playeras. Este... De los diseños de playeras... Que dice... I love fitness... Eh... Y es porque... Eh... Eh... Rita fue el toallano... Que la que tengo en la playera antes era... Este... Entrenadora... Personal de gimnasio... Y entonces era... Incluso creo que era fitness. Entonces... Les digo... Quiero hacer muchos diseños... Y pues a ver... Ojalá... Es uno... Es uno de los planes que tengo... Que lo haga... Bueno... Dependiendo de la mochita, ¿verdad? Eh... Bueno... Eh... Estaba yo comentando que... Que me habían dicho antes... Antes de empezar esto... Pues yo quería trabajar con una... Actriz ya... Reconocida... Y se... Incluso hasta me citó en una plaza... En un... En un... En una cafetería pues ya muy... Conocida... Y eh... Y me... Y estaba... Dando autógrafos... Y... Ella a toda madre... Yo de ella no puedo decir nada... Incluso ella me quería apoyar... Pero su representante... Me dijo... Tanto... ¿No? Como que si no lo pudiera pagar... Dije... No, sí, se lo pago... Ningún problema... Me dijo... Cuando dije que sí se lo iba a pagar... Me dijo... No, es que yo para ella quiero algo ya de nivel... Algo de calidad... Nada, Mateo... Blah, 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 blah... Y me dijo... ¿Qué es lo que tienes pensado? Y pues ya más o menos... Le... Le expliqué lo que quería... El concepto que tengo ahora... Y así, eh... Literal... Literal... Me dijo... Estás pendejo... Eso no va a funcionar... Eso no va a vender... Lo que quieres hacer realmente es una pendejada... Es una cochinada... Nada de calidad... Y dije... Bueno, pues estoy empezando... Voy a tratar de subir la calidad... ¿No? O sea... Pero... La cantidad que me dijo él... Que... Para este... Para grabar con ella... También me vale madres... Yo lo que quiero es grabar... Y se lo pago, ¿no? Y más si era... Esta chava... Total... Me dijo... Eres un pendejo... Es una basura... Así me dijo... Lo que quieres hacer es una basura... No vas a vender ni madres... Pues tampoco me estoy haciendo... No estoy ganando los... Cientos de miles... Pero pues siento yo que ahí va... Este... Y así... O sea... En verdad... Se lo digo en serio... Me dijo... De todo un poco... Entonces... Pues sí... Me desanimé... Y me dijo... No, yo te voy a ayudar... Que no sé qué... No te preocupes... Porque sí me vio mi cara... Pues de tristeza... ¿No? De... De que dices... Puta... Pues cómo... Alguien que sabe... Me está diciendo eso... Y entonces... Pues realmente me valió madres... Y... Pues aquí estamos... ¿No? Entonces... Les digo que... Uno de los tips que les he estado comentando... Que les valga madre lo que les diga... Las críticas... A mí por ejemplo... Eh... Pues sí... De... 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 De seis... Siete... Este... Eh... Mensajes... Dos... Ya antes eran... De las seis eran cinco que me destruían... Ahora ya son dos... Ya vamos poquito a poco... Pero... Pues ahí va... Ahí vamos poquito a poco... Ahí va... Ahí va... Este... A mí me... Mi lema es... Yo tengo dos lemas... Es paso a paso... Y más vale tarde que nunca... Entonces... Ahí vamos... Bueno... Eh... Hice mis otras dos... Eh... Circuitos... Ahorita voy por... Por mi segundo circuito... Que es... Obviamente también va a ser pecho... Eh... Ahora va a ser este... Voy a hacer igual pres... Y... Algo que a mí me gusta hacer mucho... Es son lagartijas... Vamos a tratar de hacer lagartijas... Me gusta mucho lo que es aplaudir... Pero les digo... Tengo... Yo creo que he de tener como dos kilos de más... Ja... Ja... Y de por sí... No... No... No levantaba mucho el elevarme... Entonces... Vamos a hacer este... Un poquito menos... No... Eh... De las lagartijas normales... Eh... Presarnos con mancuerna para... Para hombro... Y este... Y vamos a hacer... Vamos a tratar de hacer dos de abdomen... No sé cuál... Vamos a ver cuál... Y este... Y otro poquito de... De cardio... Hay que tratar de quemar... Todo el... La cervecita... Los whiskies... Pues todo lo que... Tragamos en... Pues ya desde noviembre... Diciembre... Y pues apenas vamos a empezar a... Tratar de hacer nuestra rutina... Normal... Entonces... Voy a arreglar todo... Para que vean más o menos... Cómo va a estar el pedo... Y... Luego ya... Seguimos platicando... ¿Les parece? Qué bueno... ¡Suscríbete! 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 a comentarles, realmente lo que quería comentarles en sí, en este video era eso, hacer ejercicio, sudar y decirles que hay que echarle el producto de gallina porque no es fácil, no es fácil y les digo, no es que uno sea mamón, simplemente a mí me gusta ayudar a la gente en lo que se pueda, ¿no? Entonces, asesoramientos me pueden pedir lo que sea, algunas cosas se los diré, la mayoría, otras por ejemplo como, ¿cuánto te costó el hacer el video con fulanita? Eso no se puede decir, no se puede decir por cosas profesionales, mejor así la dejemos, pero oye, esto que necesito, bla bla bla, con mucho gusto se los voy a poder decir, incluso en el canal de YouTube y de Xvideos están los tips para poder ser, si quieres entrar, no poder ser actor, porque yo realmente lo que menos me considero es actor, para poder entrar a la industria, entonces les digo que pues vamos, vamos paso a paso, no sé qué vaya a pasar, pero seguir, seguir peleando, seguir luchando, seguir, poder seguir en esto que es lo que me gusta, incluso en verdad le digo en serio ya es una adicción, tanto el porno como las mujeres, el sexo y tantas cosas más que hay, y seguir, no hay otra cosa más que eso, voy a terminar con peso muerto, pero pues yo creo que más muertos no podemos estar ahorita en vida, entonces no manches, si estoy muy cansado, las pernitas me tiemblan así, pero les digo que es parte de que tenía mucho tiempo de no hacer y creo que me excedí porque uno del cardio fue correr, bueno, trotar, no correr, y el otro va a hacer brinquitos y sentadillas, entonces sí me siento bastante cansado, salí vale, bueno, espero les haya gustado, espero les haya servido, este video también creo que lo subiré a mi plataforma de minibits, y este, que tanto me ha dado la verdad, y sigamos, sigamos en este coito reo, salí vale, síganse divirtiendo, sobre todo cuídense y que este, todavía es válido decir que este 2024 sea sobre todo de salud y de estar al lado de las personas que más aman, quieren, necesitan, y toleran, este, cuídense mucho, y suerte, 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 ahorita foto ya no, puta, chingón, chingón.